No hay ventiladores, no tienen los baños, no tienen agua. Aparte de eso, los chicos se tienen que quedar sí o sí hasta las 12. A partir de ustedes mismos saben el calor que hay. Aparte de eso, nosotros no queremos pedir aire. Nosotros queremos que nos cumplan con los ventiladores. La vez pasada vino el ministro y dijo que sí iba a traer los ventiladores. Trajeron dos ventiladores y son 15 aulas que hay. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos tener en otras cosas para acá? No, no es así. ¿Cómo hacen con los chicos? Porque los juntan todas las acciones. Y algunas veces se junta, por ejemplo, mi hijo va en cuarto y hay cuarto B, cuarto C, son 3 grados. Entonces, ¿qué hacen? Los juntan a todos los chicos y tienen un solo ventilador. Porque una mamá trajo un ventilador. Entonces, no se puede. Se dan hasta las 10 de la mañana a las clases porque dicen que hace mucho calor y los niños empiezan a transpirar y todo eso. Y los maestros también dicen, empiezan a transpirar, a mojarse todo y por eso les dicen hasta las 10 de la mañana. O sea, ¿qué hora? Vienen a clase de 8 a 10, lo mismo con calor y ya se retiran. ¿Sacan al patio? No, no se retiran. ¿Sacan al patio? Porque no, no. En las aulas dan mucho calor. ¿Y en el patio tienen clase? ¿En el patio directamente? Los chicos se quedan acá afuera porque dicen que con el mismo calor, como no se pueden abrir las ventanas porque están rotas allí. Aparte de eso, los pegaron al vidrio y ya no se los puede abrir. Entonces, los chicos que hacen, piden, por favor, se empiezan a enloquecer porque el calor que hay. Entonces, si yo, como mamá, tengo que pedir que los cobran la cooperadora porque los están cobrando. Entonces, que se pongan las pilas y hagan las cosas como tienen que ser. El ministro vino la vez pasada y dijo que iba a traer los ventiladores, trajo dos. Y son 15 aulas. Y son 15 aulas.